Continuamos con el análisis para todos ustedes. Carlos, yo tengo una pregunta. Van a salir unas cuantas toneladas de Puerto Rico para Venezuela. 250 toneladas de materiales llegarían el sábado a Puerto Cabello. Una embarcación con ayuda humanitaria para Venezuela salió esta mañana de San Juan con la intención de llegar a Puerto Cabello en el norte venezolano este sábado. El día en que la oposición del presidente Nicolás Maduro intentara introducir suministros aún contra la voluntad. El gobierno anunció que saldrán las 250 toneladas. Guaidó le dio la bienvenida a las 250 toneladas que va a enviar el gobierno de Puerto Rico. Pero Carlos, y digo un pero, 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 ya hay gente protestando porque el gobierno en medio de la recesión económica que hay en Puerto Rico se está gastando miles de dólares en un barquito para llevar ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Se justifica? Eso era esperarse. Ahora me pregunto yo, ¿de verdad ese dinero está saliendo de Puerto Rico? Eso es buena pregunta porque a veces yo pienso como que Puerto Rico es un frente de Washington. Yo creo que ese dinero está saliendo de Puerto Rico, ¿sí? Porque, porque, pues, este... Está todo demasiado alineado. ¿El barco llega cuándo? El día, el día exacto de la protesta, de la, de la trata, de la entrada de la ayuda humanitaria, que sería el 23. ¿Sabe quién está coordinando eso? ¿Quién está coordinando? Schmollet. ¿Tú crees, Carlos? ¿Tú crees, Schmollet? ¿Por qué? Está demasiado, está demasiado... Está demasiado obvio todo esto. Ok. Ok. Bueno... ¿No va bien? Y este precio le tenemos que pagar porque nos aflojen los chavos. Fantástico. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Y parece que, parece que sí, porque fíjate, de la declaración de emergencia, no, no sacaron, no le quitaron dinero a Puerto Rico. Es como si Puerto Rico estuviera de luna de miel con Washington. Pues, por fin lo dijo alguien. Sí. Carlos, y mientras tanto, bueno, el barco va a costar 200 mil, 211 mil dólares. Es lo que va a costar el banco con la ayuda humanitaria para... Para Venezuela. Así que, bueno, ¿sabes qué? Dentro de todo, Carlos, que para bien sea. Pues claro que sí. Si Puerto Rico estuviera pagando por ese dinero, por eso, pues yo entiendo que para bien sea. O sea, yo creo que también hay que dar y... Completamente de acuerdo contigo. Sí, hay que dar y yo creo que mucha gente... Es más... Oye, siempre hay alguien peor que uno. Oye, y aparte, déjame decirte, Carlos, que cuando pasó lo de María, yo que vivo en el área de los venezolanos full de la Florida, en Doral, los venezolanos aquí estuvieron bien activos, bien activos recogiendo para Puerto Rico. La verdad. Así que, si Puerto Rico está pagando los 200... Es más, lo decimos, el caso cerrado, señor gobernador de Puerto Rico, aprobado. Aprobado. Bueno, vamos para adelante. Carlos, ¿te acuerdas que me preguntaste si el juego se había dado en Nicaragua? Sí, se dio. Se dio, se dio. Mira lo que dice el periódico. La controversia y la oposición a una serie amistosa del partido entre las selecciones de béisbol de Puerto Rico y Nicaragua a mediados del mes de marzo, luego de enfriarse, sigue elevando el tono. No se ha dado, que diga, no se ha dado. Mira. Sigue elevando el tono en contra de la celebración del evento deportivo en medio de condiciones. Primera Hora recibió un crudo video en el que la promoción oficial de la serie fue manipulada por grupos opositores para acentuar que las cosas no están normales en ese país centroamericano. El video se utilizan imágenes del equipo boricua que participó en el Clásico Mundial de Béisbol del 2017. Además, incluyen gráficas denunciando el alegado uso de francotiradores durante una protesta contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en marzo y mayo pasado, durante las cuales los francotiradores, al parecer, utilizaron el Estadio Nacional de Luis Martínez, que sería la sede del evento. Como secuela de las protestas, grupos opositores del gobierno y otros observadores de los derechos humanos han denunciado una ola de represión que incluye crímenes de lesa humanidad. O sea, el team rubio, ¿te acuerdas que todos se pintaron el pelo rubio? Le ha caído, le ha caído en este momento toda la mancha de ese evento que se va a dar en marzo, que no se ha cancelado. Vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Ajá. Si Maduro cae antes de marzo, ¿qué se puede? Bueno, eh, no, me imagino que, que se podrá mover a... Tú no ves ese evento, tú no ves ese evento como uno, como uno de confrontación. Sí, pero el evento es en Nicaragua. Lo sé. Por eso mismo, la confrontación de los independentistas que dominan el deporte, no digo que los deportistas son independentistas. Sí. Los independentistas que dominan el deporte es con el gobierno de Trump. Ok, o sea, que de alguna forma, utilizando a Puerto Rico para, para que un territorio americano esté desobedeciendo la norma de su presidente. Claro que sí. Claro que sí. Ok, o sea, podría ser eso. Yo lo haría, sí. Sí, podría, podría ser eso. Bueno, esa es, esa es una de las, de las cosas que hay, así que nosotros vamos a seguir con...